En Calle Blanco de Goy, Cuechea, hasta 15 viviendas por mes son víctimas de Lampa. Las cámaras de circuito cerrado de televisión documentaron el robo de plantas que, según los afectados, luego las venden. Bastaron algunos segundos para que un delincuente se robara las plantas de una casa ubicada en Calle Blanco de Goy, Cuechea. Aunque pareciera un robo insignificante para los vecinos de la zona, ya es algo que los tiene impactados, porque cualquier artículo es atractivo para los delincuentes. ¿Por qué es que la gente aquí es muy descuidada y no las deja, digamos, con la debida seguridad? Digamos, dejan el portón abierto. Eso sí, aquí a veces dejan los carros abiertos. Entonces, las personas aprovechan, sobre todo los piedreros. Don Greivín Vega tiene casi toda su vida viviendo en este cantón josefino, una comunidad que ya conoce muy bien el tipo de robo de los que son víctimas. Entonces, ¿qué es el asunto? En síntesis, la inseguridad la propicia, los dueños de las propiedades, que dejan las cosas a la vista y paciencia de la gente, digamos, de los ladrones. Pero, si ustedes ahora se dan una vuelta por el lado de allá de los desbolios, que es una zona marginal, ahí sí se da mucho porque ahí es donde se da mucho la gente, los piedreros y de todo. En Huecoechea, en todo el 2021, se reportaron 187 robos a viviendas, es decir, 15 al mes. En lo que llevamos desde 2022, se registraron 35, o sea, 12 al mes. Actualmente no hemos recibido ese tipo de denuncia, solamente cuando hacemos los recorridos preventivos dentro de las comunidades, sí, los vecinos nos alertan de serias situaciones que viven, principalmente descuidos, porque dejan el portón abierto y se meten, se llevan una maceta, se llevan inclusive alguna herramienta, algo que esté a disposición que sea fácilmente comercializable para ellos. La policía municipal de este cantón ya conoce una serie de prácticas que los delincuentes cometen para robar pequeños artículos que sus dueños no reportan, pero que se convierte en un problema para la seguridad de la comunidad. Básicamente son algunos, no quisiera estereotipar, ¿verdad?, pero sí hay habitantes de calle que se dedican más de esto y nunca falta, ¿verdad?, pues un tercero que inclusive pueda pasar en un vehículo, se recuestre una pared y aproveche alguna oportunidad de estas. ¿Qué hacen ese tipo de artículos que roban? Por lo general, como son de una escasa cuantía o son muy manejables, a veces la persona lo lleva, si es una planta, una herramienta fácilmente comercializable y lo puede distribuir en una casa, inclusive a unas cuadras, hay una señora tal vez muy inocente, tal vez, si sabe qué bonita esa matita, mejor se la compro y dan 500, 1000 colones y posiblemente esto va destinado al consumo de drogas para quien la vende. La policía municipal de Guaycoechea invita a los vecinos a reportar a las personas sospechosas sobre los actos de delincuencia contra sus viviendas o sus vidas. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario.